Música Y sé cómo hacer para que no me rompas las manos Buscando cariño con espigas de trigo Eleves el cuerpo y sea yo el centro Tu recorrido Y sé cómo hacer Que rías y llores Basta mirarte, conozco tus gestos Y eliges mi noche para que hagas el resto De la vida y el sueño Te conozco también Que olvidarte es que se va a aprender Así me rindo cada día el desvario Donde tus ojos y los míos No se saben llevar Yo busco solución y no la encuentro No hay razón y la pretendo para hablar El corazón Que te tengo casi todo en mi costado Y me llevo casi nada entre las manos Que te tengo casi todo en mi costado Y yo me llevo casi nada entre las manos Y yo me llevo casi nada entre las manos Y yo me llevo casi nada entre las manos Y yo me llevo casi nada entre las manos los labios me cosen, saliva y canciones, le reclamo al cielo que llueva y me llene con las manos de nuevo de aquel amor como agua entre las manos se me va deslamando, deslamando, deslamando si me rindo cada día el desparío donde tus ojos y los míos no te saben llevar yo busco solución y no la encuentro, no hay razón ni la pretendo para hablar del corazón y que hago con mi rabia y con tu llanto, con tu boca y con los años de nuestra felicidad que tengo casi toda en mi costado y me llevo casi nada entre las manos Tengo casi toda en mi costado y me llevo casi nada entre las manos en mi costado y lo levo casi todo y me llevo casi Navidad En mi costado y me llevo casi $0.Z La, 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 la... Gracias.